Las que aman el fútbol y otras que no tanto. Es el título del libro que reúne 27 ensayos escritos por periodistas y académicos de distintas disciplinas, donde exponen su experiencia con este deporte. Como en este siglo XXI hablamos de equidad, hablamos mucho sobre cuestiones de género, por ahí hay espacios donde todavía ha sido difícil para las mujeres llegar y uno de ellos es el deporte y uno de ellos sigue siendo el fútbol, aunque ya hay ligas, hay campeonatos mundiales de fútbol, sigue siendo muy difícil aceptar a las mujeres, verlas en la cancha, narrar incluso partidos de fútbol o reportear, pero entonces el libro hace una reflexión sobre eso, una reflexión teórica, una reflexión emotiva, porque finalmente hay un recorrido muy significativo de que el fútbol forma parte de nuestras vidas y como mujeres pues estamos ahí también formando ya parte de ese deporte. Los textos fueron compilados por Elvira Hernández Carvallido, investigadora que presentó su obra en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, evento donde se reflexionó sobre la capacidad aglutinadora del balompié y sus posibilidades de construir la identidad, no solo nacional, sino la de género. Si es un deporte que une, si es un deporte que por lo menos en unos minutos este país sonríe porque ganamos un partido, entonces me parece que eso se recupera en el libro y sobre todo se recupera desde una perspectiva de mujeres, desde una mirada incluso también feminista y apostando a esta equidad de género de la que tanto se habla. El libro da cuenta de un deporte banalizado por la comercialización y la publicidad, hasta volverlo un producto de estrellas y un lucrativo negocio. Pues esta visión crítica también es muy cierta, desde hablar de la forma en que el fútbol enriquece a ciertas empresas, desde la manera en que también esa frase clásica de pan y circo para el pueblo... Las que aman el fútbol y otras que no tanto formó parte de las actividades del Estado de Hidalgo, que es el invitado de honor a esta fiesta del conocimiento. Con información de Gabriel Vaquero e imágenes de Raúl Monroy y Fernando Trejo, Notimex.